Conmovedor, durante importante premiación Lewis Hamilton agradece a Shakira por estar siempre con él. En un emotivo momento durante una importante premiación, Lewis Hamilton sorprendió a todos al dedicarle un agradecimiento muy especial a Shakira. El piloto de Fórmula 1, conocido no solo por sus logros en la pista, sino también por su sinceridad, aprovechó el escenario para expresar su gratitud hacia la cantante colombiana por su constante apoyo y compañía en su vida personal y profesional. Mientras Hamilton recibía uno de los premios más destacados de la noche, decidió apartarse del guión tradicional de agradecimientos y dedicar unas conmovedoras palabras a Shakira. Quiero agradecer especialmente a una persona que ha estado a mi lado en los momentos más importantes de mi vida, siempre apoyándome y animándome. Gracias, Shakira, por estar siempre conmigo, declaró Hamilton, con una sonrisa de gratitud. El público, visiblemente conmovido por el gesto, reaccionó con aplausos y elogios hacia el piloto. Fuentes cercanas al evento comentaron que Shakira, quien estaba entre los presentes, se mostró emocionada y sorprendida por el agradecimiento público. Fue un momento hermoso, se notaba lo genuino que fue su agradecimiento, mencionaron testigos. Este gesto no tardó en generar una ola de reacciones en las redes sociales, donde los fanáticos de la pareja elogiaron la conexión que comparten. Es increíble ver cómo se apoyan mutuamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Son una pareja maravillosa, comentaron algunos usuarios en redes. La relación entre Shakira y Hamilton ha estado en el centro de atención durante los últimos meses, y este gesto por parte del piloto solo ha reforzado la percepción de lo profunda y sólida que es su conexión. Con este conmovedor agradecimiento, Hamilton ha demostrado una vez más lo importante que es Shakira en su vida y cómo su apoyo ha sido fundamental en sus logros.